Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marta Muñoz, dirijo Hola para Crecer, soy formadora y coach profesional y acabamos de terminar el curso de Dinámicas de Autor con Miguel Ángel Romero Sala. ¿Por qué os recomiendo, imprescindible, si sois formadora, tenéis que venir a este curso? Porque aprendéis el método exacto, paso a paso, cómo crear tu dinámica, cómo hacer que sean impactantes, efectivas, que tengan resultados, cómo diseñar el para qué quieres que se lleven, cómo hacer que sean transformadoras. ¿Qué más vas a aprender? Dinámicas, te las vas a llevar, pues te las vives, las experimentas y te llevas el método, el guión de cómo ponerla en práctica. Te vas a divertir, vas a disfrutar, vas a conocer gente, vas a hacer contactos y luego a practicar, a practicar. Y luego sigue, esto no se acaba aquí, luego sigue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!